Arrancamos el programa de hoy hablando de actividad científica. Lo hacemos a través de otra de las actuaciones gestionadas a través de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Ocam. La sala a capitular ha sido escenario de una reunión formativa del proyecto Path for Career, en el que la Ocam es socia de otros cinco países de nuestro entorno. Internacionalización y actividad científica se dan la mano en el proyecto europeo que protagoniza esta sesión formativa. Se llama Path for Career y en el que participamos distintos países, Rumanía, Italia, Malta, Francia, Reino Unido, Italia y España. Se trata de cómo podemos mejorar la empleabilidad de los recién graduados a través de la formación en soft skills, que es un poco lo que en España o en nuestro contexto traduciríamos como competencias transversales o generales, que no son las habilidades técnicas que tenemos que adquirir o que adquirimos cuando recibimos la formación profesional en las distintas carreras. Son ese tipo de competencias que necesitan nuestros egresados para insertarse en el mercado laboral y que a veces se dejan un poco de lado cuando hablamos de la docencia diaria. Este tipo de proyectos nos viene muy bien para tener en cuenta cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en otros países en este ámbito y así que aprendamos un poco unos de otros. Cada socio aporta su experiencia para generar un espacio común de aprendizaje en el marco de este proyecto de investigación que lidera Rumanía. Es uno de los objetivos de una actuación que tiene una duración de 24 semanas y que busca la inserción laboral en egresados de los países socios. Fruto del trabajo desarrollado, se editará un manual con pautas que contribuyan a la consecución de los retos.